Pues Lidia, lo que vamos a hacer en esta mañana es de que tú vas a escoger tú vas a escoger dos papelitos, pero no les puedes abrir, porque hay cualquiera Bueno, vamos a hacer una, algo como una compotente así que puedes abrir un papelito, todavía no lo leas y pues vamos a, lo que vamos a hacer es de que en cada papelito hay un trabalenguas así que la persona que diga más rápido sus dos trabalenguas es la persona que gana cinco así que pues te toca, a la cuenta de tres lo miras y lo empieces a leer Una, dos y tres Daría salario a diario, mi diario a diario, el diario selección daría a diario, diariamente diario a diario Diario, ahí no dice diario Ahí no dice diario ¿Bien? Ah, Darío, es que eso está mal escrito Dorio, no se entiende Dorio es un nombre y Darío es otro nombre Ah, es que aquí dice diorio y aquí dice Dorio Porque así es Ah, bueno, otra vez Una, dos y tres Daría salario a diario, mi diario a diario, el diario selección daría a diario, diariamente diario a Dorio Creo que a mí me tocó uno un poquito más fácil porque solo son, bueno, ni tanto porque no sé qué palabras son Dice, si quieres contar hasta los tres Uno, dos, ya Plow, pero al poque, que Plow, Plow, Plow Plow, Plow, Plow Plow, Plow, Plow Un pro pededito puer Bueno Creo que esa ninguna, bueno Cero Cero, cero Bueno, yo creo que yo sí gané porque yo sí lo leí bien No, 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 no Así que Bueno, vamos con el siguiente Y si de uno de mi propia imaginación, ¿no se vale? Decidlo Ay Ay, el cielo está ladrillado, que no deseladrillará, el buen deseladrillado, que lo deseladrille, el buen deseladrillador, ¿será? Pero igual no cuentan en el juego. Una, dos y tres. Corazón de chirichispa y ojos de chirichispe, tú que me chirichispas. Yo de ese chirichispa, ¿eh? Pero no dice chispaste. ¿No? Corazón de chirichispa y ojos de chirichispe, tú que me chirichispaste, hoy de ese chirichispa, ¿eh? Me toca el más largo. Me tocó el más corto y me tocó el más largo, así que vamos a ver. Dice María Chusena... María Chumena te echaba su choza y Pacho Chavique le echaba a Chaviche. María Chum... Conchita Chumena te... Ya, no, no me lo sé. Dice María Chusena su choza te echaba y un leñador que por ahí pasaba le dijo María Chusena te echas tu choza, no te... No te echo la choza, te echo la ajena, te echo la choza de María Chusena. Cero, cero. Bueno, yo creo que esto ha sido una pequeñita actividad, ¿verdad? Pero creo que también es un bonito momento para que nos divirtamos no solo aquí en el set, sino también se puedan divertir. Gracias. Gracias por ver el video